¡Aplausos! La que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Me pediste un beso Tú me pediste un beso En la orilla del mar Y como no te lo daba Y como no te lo daba Tú te pusiste a llorar Y una lágrima tuya Y una lágrima tuya En la arena cayó Y una ola trevida Una ola trevida Hacia el mar la llevó Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena Una que quisiera, quisiera encontrar Caramba, carambita, carambiruí Caramba, carambita, carambiruí Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano no me gusta a mí Caramba, carambita, carambita, carambita Caramba, carambita, carambiruí Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de mi de allá Me va las cosas que son sencillas de comprender La voz de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va la noche y el sol del amanecer Debe pensar que la colombina se ríe o qué, es el color natural Me va las cosas que son sencillas de comprender Me va, 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 me va la noche y el sol del amanecer Debe pensar que la colombina se ríe o qué, es el color natural